¿Quién me puede apagar para más y más de 15 minutos? ¿Son porque nosotros queríamos poner un documento en la mesa? Claro, pero ¿vimos a sacar a sus señores? Ellos son los denunciantes. ¿Los, perdón? Ellos son los que vienen a presentar la demanda. ¿Ajá? ¿Dústico, por qué medio le van a sacar? Grupo Radio Fórmula México Cancún y Noticaribe. ¿Rádio Fórmula? Sí. ¿Grupo Radio Fórmula México? Sí. Oye, Esteban, tú eres... ¿Qué cargo tienes aquí en la Contraloría? Soy asistente de la licenciada María José. Asistente de la licenciada María José. ¿Mario José qué cargo tiene? Ella es la directora de Comunicación Social. De hecho, su posición de transparencia está en su programa, en su foto. Ok. Nada más preguntarte, ¿por qué no está permitido tomar fotografías al interior de la dependencia? No es del interior, el área pública se está... Como todo edificio, ¿qué se llama? Este es el área pública. Ok. Como todo edificio, que es del gobierno, ya está... Al interior de las oficinas. Entonces, ahí se tienen que registrar. Nada más es un control por cuestiones de lo que es la... La sección civil, los pies, ese tipo de... No, pero para tomar fotografías. No, 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 este... No ingresa. No, no, no. Bueno, es que la recepcionista nos... Estábamos aquí y de pronto nos dijo que no podíamos... La idea de si es a ella, porque ella es la que se los puso muy, muy benoente y que no, que no, que no y muy... Y ya está leyendo el periódico. ¿Eso? Yo no sé qué. Mira, mira que hay una tienda que hay aquí en Huerto listo. No, por qué se entran en todos los votos. Bueno, pues se van a tomar fotografías, pero es el periódico que está. Está marcado a tomar fotografías. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, pero ahorita le podemos mostrar videos de su compañera, sí, nos estuvo negando. ¿Ahora te gustó? No, no, yo no me preocupo, porque estos son los que les tocan un veterinario, ¿no? Y nadie me preocupara. No, porque es para información pública. Claro. Así es. Gracias. 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 Gracias.